Estábamos hace unos minutitos con todos los encargados de la residencia médica, el encargado de enseñanza y varios médicos, así como algunos presidentes de sociedades de aquí del nordeste, donde se hace eco de la inseguridad en la cual estamos viviendo aquí en el Hospital San Vicente de Paula. Sabemos que hay una inseguridad a nivel nacional en las calles, pero ya cuando hay asaltos, atracos a los médicos dentro del recinto hospitalario, así como en el día de ayer hubo un asalto a una madre que cuidaba a su hijo, entonces ya esto se pasa de las manos. Estamos llamando a las autoridades tanto de salud como a las autoridades que tienen que ver con la seguridad, para que vengan y acudan en auxilio del Hospital San Vicente de Paula. No podemos tener el personal médico y el personal que viene a cuidar a un familiar con miedo, con terror, ya que han sido atracados personas dentro con armas de fuego y con armas blancas. Esto tiene que parar. Sabemos también que parte de la seguridad que tenía el hospital con una tecla de este Santo Domingo fue suspendido, fueron despedidos y eso es parte del problema. Que mucho del personal que teníamos de limpieza, mucho del personal que teníamos para seguridad, fue despedido y no se ha repuesto. Entonces eso hace que las autoridades locales se le haga un poquito difícil la situación. Entonces, no podemos seguir desde Santo Domingo dándole un botón sin saber cuál es la situación que viven los hospitales cada día. De no solucionarse este problema antes del primero de diciembre, nos veremos en la obligación de abandonar los hospitales. Si los médicos no tienen la seguridad, si los médicos no tienen la facilidad para poder ejercer sin ese miedo, sin esa presión de que lo vaya a atracar o que les pueda pasar algo peor. Y los pacientes, que un paciente no pueda amanecer acá con tranquilidad, sin saber que vienen y lo atracan en su misma sala. Imagínense, vamos a tener que abandonar los hospitales y dejársela a la delincuencia si las autoridades no toman medidas drásticas con esto. Esas son las palabras del Colegio Médico Dominicano y contamos con el apoyo de todos los médicos que están acá. Ayer, hubo que trancar a los residentes, ya que había un desaprensivo atracando, no solamente a varias personas. No se sabe cómo entró, pero como repito, hay poco personal acá en el San Vicente. Queremos medidas contundentes de la policía que venga a auxilio del director, ya que en esas condiciones, repito, no se puede trabajar. ¿Cuál es nombre tuyo? Dr. Milton Paulino, presidente del Colegio Médico Dominicano, filial de Duarte.